¿Qué onda amigos? Yo soy el Chequechelas, andamos aquí en la ciudad de Tula. Andamos haciendo el chaule preguntando ando. Vengan, acompáñenme. Estamos con la amiga. Andrea Fernanda. Estamos con Andrea y vamos a hacerle las preguntas. La primera pregunta es ¿Cuánto es $9,099 más uno? $10,000. ¿Cuánto? $10,000. ¿9,100? Sí, $9,100. ¿Qué pasa si un gallo pone un huevo en la carretera? Pues lo atropella. ¿Cómo? El huevo lo aplastan. ¿Se aplasta el huevo? Segura, va a haber otra vez. Estamos con el amigo. Jirael. Jirael. Amigo, primera pregunta. ¿Qué pasa si un gallo pone un huevo en la carretera? No, un gallo no pone huevos. Bien dicho Arturo, claro que sí. Ah, huevo, huevo, se la sabe. Bueno, el gallo no lo podría poner. ¡Neta, me lo juro! Siguiente pregunta. ¿Cuánto es $9,099 más uno? ¿$9,000? ¿$9,099 más uno? ¿$100,000? No, $1,000, $1,000, $1,000, $1,000, $1,000, $1,000, $1,000, $1,000. Bueno, la primera pregunta es, ¿qué pasa si un gallo pone un huevo en la carretera? No, los gallos no ponen huevo, mi hermano. Bien pensado, Woody. A huevo, a huevo, se la sabe. No. $9,099, $9,100. Ah, sí, $9,100. Si un burro se echa 50 pedos y un caballo se echa 30 pedos, ¿a quién le pones el pedorro? A ninguno. ¿A ninguno? No, ni merga. No, y a ninguno, a ninguno, ¿por qué? La siguiente pregunta es, ¿cuánto es 100%? ¿100%? Sí. Este, $10,000. Exacto. Bien dicho, bicho. Estamos aquí con el amigo. Enrique. Estamos con Enrique, a ver. La primera pregunta es, ¿qué pasa si un gallo pone un huevo en la carretera? Pues se quema, pobre gallo. ¡Ajá, se mamó! Si un burro se echa 50 pedos y un caballo se echa 30, ¿a quién le pones el pedorro? A ninguno de los dos. Bien pensado, Woody. A ver, a ninguno. Bueno, gracias, hermano. Gracias, carnalito. A ver, otra vez, ¿qué pasa si un gallo pone un huevo en la carretera? No, pues los gallos no ponen huevo. Mejor uno de conocido. Gracias, hermano. ¿Qué pasa si un gallo pone un huevo en la carretera? No, un gallo no pone huevo. ¿Ah, huevo? Pues sí, güey, no mames. Dos de tres, dos de tres va bien el hermano. Alejandra. Estamos con Alejandra. A ver, la primera pregunta es, ¿qué pasa si un gallo pone un huevo en la carretera? Los gallos no ponen huevo. Y la última pregunta es, ya es un poco más explícita, este, si un caballo se echa 20 pedos y un burro se echa 50, ¿a quién le pones el pedorro? Me echas. Ahora te jodes, amigo mío. Bueno, nos vemos. ¿Cuánto es 100%? ¿Cuánto qué? ¿Cuánto es 100%? ¿Cuánto es 100%? ¿100%? Ay, no sé, ¿10 mil? A ver, exacto. Son 10 mil, exactamente, sí, son 10 mil. Sí, ángel. ¿Y con la mega? Abigail. Abigail. A ver, la primera pregunta es, ¿cuánto es 100%? Mil. No. ¿Cuánto es 100%? Sí, mil, no sé. A ver, diga, nueve mil noventa y nueve más uno. Nueve mil cien. Sí, no, pues sí, se las supo todas. Y que gané. Te gané. ¿100%? Sí, sí, 100 por diez por mil, no. Ese es 100 por diez. Ah, sí, este. Ah, no chingues, no mames, qué pedo, ¿no? Sí, no. Son un millón, no, 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 100 por cien. Exacto. Son diez mil. Sí, sí, primera pregunta, bien, son diez mil. Jairo. Estamos con Jairo, y bueno, son tres preguntas rápido. ¿Cuánto es 100 por cien? 100 por cien... Eh, diez mil. ¿Qué pasa si un gallo pone un huevo en la carretera? Los gallos no ponen huevos. Los gallos no ponen huevos. Sí, exactamente, los gallos no ponen huevos. ¿Qué pasa si un gallo pone un huevo en la carretera? No puede poner un gallo huevos. Y esta pregunta va más explícita, estamos más tipo mexicano. Bueno, si un burro se echa 50 pedos, si un caballo se echa 20, ¿a quién le pones el pedorro? A ninguno, yo no, a ninguno. Bien pensado, Woody. Está bien, a ninguno se le puede. Si un burro se echa 50 pedos, y un caballo se echa 30 pedos, ¿a quién le pones el pedorro? A ninguno. A ninguno, bueno, él se la sabe, hermano. Gracias, hermano. Gracias, amigo. Oye, ya aprovechando, ¿no? ¿Cómo vas a comprar su chocolate, hermano? Venga, somos un movimiento, y la verdad, estamos juntando dinero para comprar juguetes para el 30 de abril. Somos parte de un movimiento que se llama Movimiento Nacional de los Pueblos Marginados. Nosotros somos un movimiento social, no dependemos de ningún, este... ¿Del gobierno? Sí, exacto, del gobierno. Somos un movimiento independiente, exacto. Y normalmente hemos hecho varias actividades para regalar juguetes, para regalar cobijas, para regalar despensas. A comunidades vulnerables, por eso se llama así nuestro movimiento. Y en esta ocasión estamos vendiendo chocolates, con un precio de 10 pesos, para comprar juguetes para el 30 de abril. Que vamos a donar en diferentes comunidades. Va, 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 pues entramos aquí a la bandita que le entró a las preguntas. A mí me das dos. Y aquí, banda, si los ven aquí en el centro de Tula, pues cómprenlos, porque esto es para un beneficio, es para un beneficio más grande que nosotros, es para ayudar. Exacto. Muchas gracias, mira. Adán. Estamos con Adán. A ver, son tres preguntas. La primera pregunta es, ¿cuánto es 100%? Son, uno, dos, tres, mil, ¿no? Ah, no, diez mil. ¿Diez mil? Sí, exacto. Exacto. ¿Qué dijiste? ¿Diez mil? Luis Enrique. Estamos con Luis Enrique. Son tres preguntas rápido, hermano. Entonces, ¿cuánto es 100%? ¿100 por 100? ¿Cuánto es 100%? Mil. Eso sería 100 por 10. Un millón. La siguiente pregunta es, ¿qué pasa si un gallo pone un huevo en la banqueta? Los gallos no ponen huevos, o sí. ¿Me quieres ver la cara de estúpida? ¡Huevo! No, esa sería 1000 por 1000. 100 por 100. No, ni idea. ¿Qué pasa si un gallo pone un huevo en la carretera? Se muere, ¿no? No, me parece que este chico sea muy listo. No puede, los gallos no ponen huevos. Así, exacto. Los gallos no ponen huevos. Si un burro se echa 30 pedos, si un caballo se echa 50, ¿a quién le pones el pedorro? Eso está, que... Eso no lo entiendo. ¿El para qué cosa de quién? Si un burro se echa 30 pedos, y un caballo se echa 50 pedos, ¿a quién le pones el pedorro? A nadie. Está bueno, está bueno. Está bueno. Si un burro se echa 50 pedos, si un caballo se echa 20, ¿a quién le pondrías el pedorro? A ninguno. No, ni merga. Así es, a ninguno. Manuel. Estamos con Manuel. A ver, son tres preguntas. La primera pregunta es, ¿cuánto es 100 por 100? ¿100 por 100? No, ya valió mal. Son tres preguntas rápidas. Bueno, dos preguntas. La primera pregunta es, ¿qué pasa si un gallo pone un huevo en la carretera? ¿Qué pasa si un gallo pone un huevo en la carretera? ¿Un huevo en la carretera? Ajá. No, pues un gallo no pone huevo. Ah, chac. A ver, otra vez. ¿Qué pasa si un gallo pone un huevo en la carretera? Nada. Los, este... Otra vez. ¿En qué aspecto? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Pues si un gallo ponga un huevo en la carretera. Ah, no, pues no puede porque es gallo. Si un burro se echa 20 pedos y un caballo se echa 50 pedos, ¿a quién le pones el pedorro? No, pues a nadie. A nadie. No, ni merga. No, no. ¿Y por número a quién se lo pondrías? No, a ninguno. A ninguno. Si un burro se echa 20 pedos y un caballo se echa 50 pedos, ¿por número a quién le pondrías? A ver, el pedorro. A ti. Puta, qué ofertón. Hola. Tranquilo. Qué ofertón. Jorge. ¿Y con el lamedo? Raúl. Raúl. A ver, la primera pregunta es, ¿cuánto es 100%? ¿Cuánto es 100%? ¿Tú vas a la escuela? Y tú también, no, güey. Mano, tú estás pendejo, ¿qué hijo? Esas clases virtuales, maestros, esas clases virtuales. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué pasa si un gallo pone un huevo en la carretera? Los gallos no pueden poner alguno. Ponen huevo. Exacto. Si un burro se echa 50 pedos y un caballo se echa 20, ¿a quién le ponen el pedorro? ¿Al burro? ¿Al caballo? ¿Se supone que el caballo? No mames, qué asco. A ver, no. ¿Al burro? ¿Al burro? A ver, escuchen bien, les estoy diciendo eso, algo del burro. Si un burro se echa 50 pedos y un caballo se echa 20, ¿a quién le ponen el pedor? Estamos aquí con el amigo... Yetro Barajas. ¿Cómo? Yetro Barajas. Es un papucho. Ah, cabrón, una besota. A ver, son tres preguntas. La primera pregunta es, ¿cuánto es 100%? ¿Mil? Eso sería 10%. Sí, un millón. Eso sería mil por mil. Ah. ¿Cuánto es 10 mil? Sí, sabían 10 mil. A ver, usála acá, amiga, para que no te escandalas. Bueno, ¿qué pasa si un gallo pone un huevo en la carretera? Eh, sí. Es un gallo. Ah, es un gallo. Exacto, es un gallo. ¿Cómo estás haciendo que un gallo ponga un huevo? Si un burro se echa 50 pedos y un caballo se echa 30, ¿a quién le podría hacer? No, 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 no. Bro, quiero que conteste él, a ver qué dice. Bueno, gracias, bro. Ok. ¿Su nombre cuál es? Ashley. Ashley, bueno, gracias. Nos vemos. Hermanos, hasta aquí el video de hoy. Síganos apoyando con sus likes, sus compartidas y vayan a suscribirse al canal de YouTube de Janipex. Claro, amigos, vamos a hacer más contenido y todo el show. Ya me voy porque me van a atropellar aquí la banda. Nos quiere echar el carro encima. Dice, quédate, estorbas. Estamos aquí en Tula, grabando, preguntando, andamos. Y esto es todo por el día de hoy, locos. Ya saben, carnales, suscríbanse al canal y nos vemos en la siguiente. Chao. Andamos aquí pachangueando la ciudad de Tula. Nos vamos a comprar un paste, famosísimo por sus pastes. ¿Sí ven en pastes, no? No, güey. No, es un pach... Es un... Suscríben y le dan, me encanta. Anda, güey, ya pasa por mí a la esquina con unos 15 minutos, no, compa, porfa. Jorge, ya acabé de grabar. Corto, loco. Chau.